El 8 de diciembre vamos a hablar en horas de la madrugada a las 3.50 de una persona lesionada de arma de fuego ingresando dos personas al hospital de complejidad 6, ambos de 22 años uno de los cuales tenía un edificio de entrada y salida en el sector del muslo de la pierna derecha el cual fue atendido en una enfermería de edad de alta en cuanto al otro sujeto también de 22 años el mismo sufrió una lesión en el sector de la pantorrilla de la pierna izquierda sin lesiones óseas pero tenía compromiso vascular entonces fue derivado por recomendación médica de la ciudad de Neuquén para hacerle un control pero también está fuera de peligro de la entrevista presencial con ellos los mismos no quisieron dar mayores características del hecho así que bueno, se tomó videoentrevista y los mismos no quisieron radicar tampoco escrito judicial al respecto ¿Hubo algún demorado? No, 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 no porque en estos casos se nos hace muy dificultosa la tarea policial al ser las propias víctimas quienes se oponen a que intervenga la policía y brindar datos ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene antecedentes?